Este es el sexto festival que hacemos con Socio Solidario, que es una forma de agradecerle a toda la gente que colabora con Socio, que es un puente entre alguien que necesita algo y alguien que lo tiene y desea donarlo. Así que asistimos a comedores, asistimos a distintos merenderos o a gente que ha tenido alguna dificultad, o se le quemó la casa, o inundaciones, asistimos en ese tipo de situaciones. Bueno, y una forma de cerrar el año y de agradecer a la gente todo eso es convocar a bandas, convocar a artistas, hacer un festival con todo ese tipo de expresiones artísticas. Somos un montón de personas, hay mucha gente trabajando acá, que después de hora de su trabajo se dedica a hacer cosas solidarias, culturales y de arte. Y sumarse a Socio es muy sencillo. Lo único que les pedimos es, la cuota de este club que tiene tantos socios, es un alimento no perecedero por mes, que lo traen, lo alcanzan acá, en la peluquería Buenos Aires Arte, que es como el búnker de Socio Solidario, y eso, eso ya los convierte en socios de Socio Solidario. Este año tuvimos el apoyo del municipio, que nos ayudó con la instalación del escenario, el sonido, y un montón de cuestiones que si no, si las tenemos que afrontar nosotros, toda la ganancia, nuestra ganancia que es la parrilla, que ese dinero lo destinamos para comedores, se nos va toda la planta ahí. Con este aventón que nos dio la MUNI nos vino re bien, así que estamos sumamente agradecidos. ¡Gracias!